¿Pero que la alberta está también enfriada? Espérame, mamita, ahí siéntate tantito, mi vida. Mamita, di adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chamaco, no salió otra vez. ¿Ya, hija? ¿Ya, hija? ¿Quién sigue? 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 Morcito, ahí va No, 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 no ¡Mire! ¡Tan verde! ¡Mire! ¡Mire! ¡Gracias! 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 Yo voy a ver otra vez todo Rechecar Aquí hay... ¿Es surimi? ¿Es surimi? A ver, pruébalo si es dulce. Pruébalo. Dame una cucharadita. ¿Qué es? No sé, pero está bueno. Es como cangrejo. Sí, es cangrejo. Cangrejo. ¿Y este qué es? También. Debe ser. Acá hay surimi. Este es surimi. Muy sabroso. Este no sé qué sea. Como queso de puerco. Una cucharadita. Queso de puerco. Y vamos avanzando. Acá arriba, ¿qué es? Pan, 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 pan. ¿Ese es? ¿Qué es la filadelfia? Pepita. Hay pepita. Mira, ve. Surimi ese es como cangrejo, güey. ¿A poco? No, no surimi. El otro. El otro. Cremita, fresura y sopa. No, pues de grado. Piña. ¿Esto qué es? Esto no sé qué es, pero lo voy a probar. ¿Y si no te gusta? Pues no lo como. No, cómo no. Sí me va a gustar. Y sopita. Pues sírvete una sopita si gusta sopita. ¿Qué es eso? Es como rollitos de... Es como cuchadilla de... Ah, mira, aquella es cochinita, ¿no? Le voy a echar queso al cigare. Creo que esa es cochinita. Cochinita. Aquella, 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 la que está sirviendo la señora. No, ¿qué queso es ese? Ese es queso como... Sí, se lo voy a echar al cigare, arriba, como... Yo por sí creo que lo único es huevo. ¿Chile o qué? No. Y luego va a tener pescada después. Puedes volver por pescada. Gracias. Yo voy a echar fila para el pescado. ¿Ese es para los mequillones, la fila? ¿Está para los mequillones? Sí. Que llevo yo. Que llevo yo. Que llevo yo. Que llevo yo. No, yo creo que me voy a ir con hambre. Aquí no hay camarógrafo. Aquí no hay camarógrafo. Aquí no hay camarógrafo. No hay camarógrafo. No hay camarógrafo. Ahí viene. Ahí viene. Comida, comida. Ah, papi. Me dan tirnura los dei bisbis. Ahí está. Coma, coma, coma. No te subas. No, 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 no. No te subas. Ahí está. No hay jabón. ¡Vamos, Lalo, volada! Miles, miles, miles. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maruñes! ¿Qué, amor? ¿Ya? ¡Pone poco! ¡Uy, aquí está Ravín! ¿Qué haces? Es que aquí a la noche te quedó. ¿Qué haces?